Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Kekoa, en el día de hoy vamos a hacer unas empanadas criollas que son muy típicas acá en la Argentina, pero las vamos a hacer veganas. Realmente son muy pero muy deliciosas y no solamente vamos a hacer un relleno vegano, sino que también lo vamos a acompañar de una masa casera, integral y también con harina de trigo común. No te voy a decir que te suscribas ahora, pero cuando veas que el vídeo realmente está bueno, deja un buen like y aprieta ese botoncito rojo. Ahora sí, arranquemos. Vamos a comenzar con la masa, es muy simple. Para esta receta voy a hacer dos docenas. Una docena con harina integral y una docena con harina de trigo común. Los ingredientes son iguales, solo cambia la cantidad de agua utilizada. Vamos a necesitar media cucharadita de sal, 50 centímetros cúbicos de aceite, 250 gramos de harina de trigo común, 250 gramos de harina de trigo integral, 125 centímetros cúbicos de agua para la harina común y 200 centímetros cúbicos de agua para la harina integral. Igualmente lo vamos a ir viendo a medida que vaya haciendo la masa, puede que necesite un poquito más o un poquito menos. Voy a arrancar primero con las tapitas donde uso harina de trigo común, la tiro directamente sobre la mesada, igualmente si quieren lo hacen en un bowl. Hacemos la corona y le agregamos la sal, el aceite y de a poco vamos a sumar el agua. Con la ayuda de la espátula o con las manos, vamos integrando de a poco la harina que tenemos a los costados. Amasamos hasta que nos quede un bollo bastante liso y homogéneo. Como verán es súper simple, los ingredientes también son muy básicos. Esta misma masa si quieren la pueden utilizar para hacer tartas por ejemplo. Le pueden poner un poquito de polvo para hornear, así luego en el horno la masa se eleva un poquito. Listo, ya está, nos queda una masa muy elástica, muy tierna al tacto. Si les queda muy compacta le agregan un poquito más de agua. Ahora la vamos a dejar descansar, tapadita, mientras hacemos la otra docena de empanadas con harina integral. El procedimiento es el mismo. Volcamos la harina en la mesada. Hacemos la corona en medio. Ahora le sumamos la sal, el aceite y de a poco el agua. Ahora voy amasando con la mano para saber bien cuánto más de líquido necesita esta masa. Con el líquido siempre les recomiendo que vayan de a poquito porque es preferible ir sumando agua al que agregarle más cantidad de harina porque ahí las proporciones ya se empiezan a desvirtuar. Genial, ya está lista. Súper tierna también. Ahora la voy a tapar y mientras tanto retomo la masa anterior. Retomo la primer masita. Vamos a hacer un choricito. Así dividimos las 12 tapitas. O sea, vamos a sacar 12 bollitos. De esta manera lo hago yo. Pero si quieren ustedes pueden con un palo de amasar estirar toda la masa y luego con alguna taza o algún cortante van sacando las tapitas. Si quieren pesar la masa, si dividen todos iguales, si no simplemente a ojo está perfecto. Una vez que están todos los bollitos, les vamos a dar mejor formita. Los aplasto y llevo las puntitas rápido hacia el centro. Pellizco un poquito y luego lo hago bollar así. Tiro un poco de harina acá y los voy dejando descansar allí. Repetimos, aplastamos y llevamos las puntitas hacia el centro. Pellizcamos, giro y con la mano encierro la bolita y la hago girar sobre la mesa. Acá que no haya harina porque si no va a resbalar mucho. Así quedan todos los bollitos. Vamos a taparlos y vamos a hacer exactamente lo mismo con esta masa. Ahora comencemos a estirar estos bollitos. Pongo harina y empiezo con los primeros que hice que están más descansados. Si ustedes ven que cuando estiran la masa se contrae mucho, lo dejan descansar un poco más. Pueden ir adelantando con el relleno y después retoman la masa. Para que salgan bien redonditos, les recomiendo. Estirar a lo largo. Girar. Volver a estirar. Volver a estirar y giro. Voy haciendo constantemente giros para que se mantenga la formita bien circular. La masa nos va a quedar aproximadamente de unos 12 centímetros de diámetro. Ahora sobre un plato vamos a ir apilando estas tapitas. Ponemos harina, así no se pega. Y las comenzamos a apilar. Acá están todas las tapitas. Fue bastante simple de hacer. Muy rápido. La masa estaba muy bien. Voy a tapar ahora este plato con un repasador. Y vamos a arrancar con la masa integral. Y acá tenemos todas las tapitas integrales. Una verdadera belleza. Ahora sí, arranquemos con el relleno. Antes de continuar, me olvidaba de decirles. Envolví estas tapitas en una bolsa y las llevé directamente a la heladera para que descansen hasta que esté listo el relleno. Ahora sí, vayamos con el relleno. Primeramente lo que vamos a hacer es hidratar la soja. A muchos no les gusta el sabor que tiene la soja texturizada. Así que lo que yo encontré como método para sacar ese sabor es hidratarla en agua caliente. Vamos a necesitar dos tazas. Yo acá ya tenía una. Agregue la segunda. Y ahora le tiro agua hirviendo. Nos olvidamos de esto por un momento. Miren todo el agua que puse. Y dejamos a un costado. La verdad es que hay muchísimas recetas de empanadas criollas. Es algo muy típico acá a la Argentina. Por supuesto que la voy a hacer vegana. Cada cual tiene su manual, su librito. Yo les voy a mostrar la que a mí me gusta. Pero bueno, si quieren pueden poner un poquito más o menos de algún ingrediente. Primordial es la cebolla. Yo voy a usar aproximadamente medio kilo de cebolla. Es lo que hace que la empanada quede jugosa. También lo vamos a acompañar con un pimiento, un morrón rojo. Un tomatito. Esto es opcional. Yo siempre le pongo un poquito de salsita de tomate. Dos dientitos de ajo bastante grandes. Y cebolla de verdeo o cebollín creo que le dicen en otros países. Voy a usar primeramente la parte moradita. Y luego voy a incorporar la parte verde. Vamos a arrancar picando la cebolla. Particularmente a mí me gusta que la verdura quede en cuadraditos pequeñitos. ¡Ay! ¡Qué fuerte que es esta cebolla! Genial. Ahora voy a repetir la misma operación de este corte con el morrón y el tomate. Este corazón del pimiento, si ustedes quieren, lo ponen en una macetita y tienen plantitas. Ahora vamos con la cebolla de verdeo. Primero voy a cortar la parte morada. Quitamos la peluca y cortamos. La sumo acá con la cebolla tradicional. Creo que se llama cebolla española. Van en la misma cocción de entrada. Por último voy a cortar la parte verde y voy a picar los ajos. Todo cortadito, listo para empezar a cocinar. Creo que tardé más en cortar en cuadraditos todo esto que en estirar las tapitas. Ahora nos vamos a encargar de esta soja. La vamos a colar, enjuagar un poquito y a cocinar. ¡No! ¡Qué tarada! Por querer hacerlo con una mano quedó parte de la soja ahí. Decí que la bacha está limpita. Ahora sí está todo en su lugar. Vamos a enjuagar muy bien esta soja para eliminar ese sabor que no nos gusta, ese sabor amargo. Vamos a escurrir bien toda el agua sobrante y vamos a presionar hasta que quede bien sequita. Ya puse una olla sobre la hornalla. Está a fuego medio fuerte. Vamos a poner un poco de aceite. ¡No! ¡Ahí está! Vamos a cocinar la cebolla hasta que esté transparente, hasta que empiece a sudar. Por eso vamos a agregar un poquito de sal. Lo que no queremos es que se dore. En este punto es que tenemos que empezar a incorporar los otros vegetales. Ya está transparente y está blandita la cebolla. Vamos con el ajo, el pimiento, el tomatito. Mezclamos un pelín. Y vamos a poner también ahora la soja texturizada. Así se va impregnando de todos los sabores. Bajo el fuego y voy a tapar por unos minutos. Ya pasaron unos 3 minutitos aproximadamente. La soja ahora necesita un poquito de hidratación. Hoy al mediodía comí unos choclitos así que me guardé el agua para usarlo acá. Si tienen caldo, le pueden poner un poco de caldo. Y si no, agua simplemente. Agregamos ahí un poquito. Revolvemos. Y vamos a empezar a condimentar. Siempre lo hago a ojo y voy tirando. Vamos a tratar de hacerlo en cucharaditas. Condimentos súper fundamentales para estas empanadas. Por un lado tenemos pimentón ahumado o páprica. Le vamos a echar dos cucharaditas bien colmadas. Un poquito más. Tres. Aji molido. Esto pica bastante así que le pongo una cucharadita nomás. Comino. También súper mega archi importante este condimento. Le vamos a poner una cucharadita bien colmada. Y algo de oregano. Esto sí lo hago así a ojo nomás. Señora, hace lo que quiere. Ahora sí. Vamos a revolver. Tapamos y vamos a esperar hasta que finalmente esté todo cocinado. Básicamente se tiene que ablandar el pimiento y el tomate. Esto ya está listo. Por último voy a agregar la cebollita de verde o la parte verde. Unas aceitunas verdes. Un poco de salsa de soja. Así un chorrito nomás. Voy a rectificar con un poquito más de sal porque la verdad es que le puse poquito. Soy de poner muy poca sal a las comidas. Pero bueno, hay que cuidarse. No hay que excederse. Y revolvemos. Esto tiene un pintón tremendo. Apago el fuego. Voy a sacar este relleno de la olla para que se enfríe. Y resina ahí lo vamos a colocar en las tapitas para hacer las empanadas. Presten atención a este relleno, por favor. Es sublime. Ya acá ya estaría listo. Pero le agrego unos toquecitos extra que lo pueden obviar perfectamente. La última vez que hice este relleno le agregué unas semillitas de girasol activadas. Quiere decir que las dejé en remojo por un par de horas. Le dan un crunch adentro del relleno que está buenísimo. Así que lo agrego. Ahora sí ya está listo para que rellenemos nuestras empanadas. Distribuimos las tapitas en la mesada. Y ahora rellenamos. Si hace falta para cerrar la empanadita le pueden humedecer un poquito con agua en los bordes. Pueden hacer el repulgue que quieran, el que más les salga. Bastante bien este repulgue. ¿Qué piensan? Hace poco empecé a hacerlo, en realidad a practicar. Creo que voy bastante bien. Todavía me falta pulir la técnica, pero vamos. Acá ya tengo una placa, como verán, está aceitada. Voy a ir poniendo mis empanaditas. Primera tanda de empanaditas con masa integral ya están listas. Solo les quiero decir algo para que no repitan lo que a mí me pasó. Les recomiendo poner poquito relleno y que no caiga mucho líquido en la masa. Porque si no, les puede pasar esto. Se ablanda demasiado y se termina abriendo la masa. Por eso estas están con un poquito de harina. Porque a último momento levanté la tapita y tiré un poco de harina para que absorba parte de ese líquido. Así que bueno, solo tengan en cuenta eso para que no se rompan las empanaditas. Acá tengo un poquito de aceite que le tiré apenas media cucharadita de cúrcuma. Voy a pintar las empanaditas como para darle un poquito de brillo y ese color tan característico del huevo, amarillito. Igualmente, esto no hace falta. O si quieren pueden mezclar aceite con alguna otra especia. Marché la primer bandejita al horno. Ya está precalentado a unos 200 grados. ¿Por cuánto tiempo va a estar y hasta que estén doraditas? Yo voy a contar el tiempo y después les digo cuánto fue en total. Ahora vamos con estas tapitas. Por las dudas, para que no me pase lo mismo, voy a tirar un poco de harina en la mesa. Me parece que voy a probar de rellenar de a una y cerrar en el momento. Igualmente creo que el error anterior fue haberle dejado bastante líquido del relleno y bueno, fue humedeciendo. Genial. Buenísimo, con esto no tuve problema. Me parece que hay que rellenar de a una a la vez o no le pongamos nada de líquido para que no humedezca la masa. También pintamos estas empanaditas y llevamos al horno. Me parece que hice un poquito de relleno de más, pero no importa. Esto se puede frizar para después hacer otra tanda de empanadas. O si quieren también lo pueden utilizar como relleno de algunos canelones, por ejemplo. También quedan buenísimos. Hay unos canelones que hice con hojas de remolacha que están muy buenos. Con este relleno quedaría fantástico. ¡Qué video, tete! Por favor, lo que son estas empanadas. Quedaron increíbles. Solo tuve ese percance con el líquido que las hablaba un poquito. Pero igual quedaron brutales. Ahora las voy a probar. Por favor, díganme que las van a hacer. Y después me mandaron una fotito por Facebook o por Instagram de cómo quedan sus empanadas. ¡Qué rico! ¡Muy, muy rico! Están buenísimas. Muy, pero muy ricas. Súper sabrosas. Están jugosas. La masa acompañan. Y quedan súper estas empanadas. La verdad es que nada que envidiarles las empanadas de carne. Espero realmente que les haya gustado la receta. Si es así, ahora sí me encantaría que me dejen un súper like. Que compartan el video. Que me dejen en los comentarios si quieren que haga otro tipo de empanadas. Y por supuesto que se suscriban apretando el botón de suscripción. Y bien algún otro video en el canal. Nos estaremos viendo muy prontito. ¡Chau, chau!